Que siendo mujer casada, tú no tienes tentaciones, déjame decir que mientes, porque lo astuvo el maestro, y esos grandes corazones no los regala la suerte, tú no te hagas, tú no te hagas ilusiones. Amiguitas y amiguitos, buenas noches. Ya estamos en mi sección literaria, que día a día crece más. Quiero enviar saludos hasta Costa Mesa, California, Estados Unidos, a la familia Vázquez Vivas. También quiero enviar saludos al excelente cantante sauvallense, este amigo de una voz, este, voz bonita, de apellido Segura, Melesio Segura. Saludos también hasta Las Vegas, Nevada, a esta persona que a diario nos comenta en los videos, Doris Mar. Es una excelente persona, creo yo, ya que la conozco yo nomás por medio de YouTube. Bien, pues vamos a decirles esta canción hablada, que espero que les guste. Canción a mi hijo. De ti y de mí nació él, con tu cara y con tu risa, con tu hermosura de brisa y tu juventud de abril. Él no era igual como otros. Él era dulce, amoroso, desde pequeño, gracioso. Era un encanto, era un encanto infantil. Me gustaba su melena que le llegaba a su hombro. De su recuerdo me asombro, pues era lindo, lindo bebé. Hoy yo le pido a los vientos y a los campos y a los ríos que si lo ven me lo traigan, porque él es hijo mío. Yo no acepto el perderte, porque eres parte mía, pues la vida sin tenerte es vivir. Es vivir en agonía. Saludos y buenas noches. Vamos a nuestra parte musical con el profesor Luis Moreno, el ruiseñor, a ver qué nos regala para todos los que amamos las redes sociales, en especial su servidor, el poeta de Zaguayo. A ver profesor, ¿qué nos vas a regalar? Vamos a pedirle a YouTube que nos haga llegar tu video y ya que como todas las noches te haces presente en nuestra sección literaria. Ay, ay, ay. Así como tú sabes, profesor, que llegue hasta la ciudad del amor la Yerbabuena, Michoacán, la cuna que te vio nacer. Noche a noche se va la vida y por la mañana vuelve. Reténla con alegría y vive con gusto el día. Noche a noche se va la vida y por la mañana vuelve. Reténla con alegría y vive con gusto el día. El canto es alegría y a veces melancolía llena el alma de esperanza y te hace vivir la vida. Si tienes tu juventud celébrala con cariño y agradecele al divino sin caer en el abismo. Noche a noche se va la vida y por la mañana vuelve. Reténla con alegría y vive con gusto el día. Noche a noche se va la vida y por la mañana vuelve. Reténla con alegría y vive con gusto el día. ¡Qué rápido se va la vida! La vida es pasajera para todo ser viviente por eso disfruta ahora y vive intenso el presente. Cantando se pasa el tiempo sin que haya dolor ni pena te trasladas hasta el cielo y te queda un buen consuelo y te queda un buen consuelo. Noche a noche se va la vida y por la mañana vuelve. Reténla con alegría y vive con gusto el día y vive con gusto el día. Noche a noche se va la vida y por la mañana vuelve. Reténla con alegría y vive con gusto el día y vive con gusto el día. En la música que llegó para quedarse escuchamos al profesor Luis Moreno el Ruiseñor que nos cantó de su propia inspiración ¡Canto, vida y alegría! ¡Saludos y hasta la próxima!